Esto fue lo primero que vio un grupo de serenos al ser alertados de un robo frente a la municipalidad de Miraflores. Una de las mamparas de esta reconocida cadena de ópticas estaba completamente destrozada y al interior no había nadie. A simple vista la mercadería del local estaba intacta, cada lente en su lugar y las computadoras completas. Pero un elemento extraño fue encontrado en el piso. Era una bola de billar. Este es el objeto que habrían utilizado los zampones para romper la vampara y así ingresar a la óptica. Una modalidad ya reportada en nuestro país, pero en la que generalmente se utilizan combas o bloques de concreto para romper las puertas o ventanas de vidrio. ¿Qué robaron? Según el primer reporte de la policía, sofisticados equipos que se utilizaban para medir la vista, entre otros procesos. Máquinas que estarían valorizadas en más de 15 mil soles. Todo ocurrió a metros de la entrada principal de la municipalidad de Miraflores. Y aunque, según los vecinos, esta es una zona tranquila y resguardada, los ladrones lograron huir. En el lugar hay varias cámaras privadas que serán de vital importancia para encontrar alguna pista de los zampones. En el Palacio Municipal hay también una cámara de videovigilancia, pero según los trabajadores, mientras el robo se ejecutaba, esa cámara apuntaba a otro lugar de la misma zona. La investigación está a cargo de la de PINCRI Miraflores.